muy buenas amigos culés que tal estamos ya es oficial messi nuevo jugador del parís saint germain se acaba de confirmar la peor noticia para la mayoría de los culés de todo el mundo messi ya es nuevo jugador del psg acaba de llegar a un acuerdo con el club paresino para las próximas dos temporadas con opción a otra su ficha va a ser de unos 40 millones netos por temporada es decir 10 millones más de lo que iba a cobrar en el barcelona y eso va para la gente que habla mal de messi y que dice que messi juega por dinero pues bien messi ha aceptado jugar en el barcelona por 30 millones incluso quería bajar más el sueldo lo que pasa que el barça no le ha interesado que messi siguiera en el club de sus amores esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo